Hola a todos, estoy aquí con Aoki, con Rolando, y estamos en Yu-Gi-Oh! Cobra Kai. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de duelistas porque ustedes seguramente los han visto. Como se pueden dar cuenta cuando van a un torneo, ven esas personalidades que van destacando en el lapso de torneo. Y por supuesto sé que tú también te vas a identificar con alguno de ellos. ¡Comencemos! Para empezar, tenemos ese de lista que es muy preguntón. ¿Qué caras en mano? Cinco. Ah, sí. Se acabo de robar, amigo. Ah, sí, sí, perdón. ¿Especial? ¿Cómo llegó este? Cayó de modo especial. Ah, ok, es inherente, ¿no? Es inherente. ¿Qué caras en mano? Cuatro. Ah, ok. ¿Qué caras en cementerio? Una. ¿Qué haces, disculpa? Este, cuando cae un monstruo y poco de manera especial. Añado un unión monster. ¿Lo añades o lo equipas? Lo equipo. Ah, ok. ¿Del deck, no? Del deck. ¿Qué caras en mano? Tres. Ah, sí. Sí es luz, ¿no? Sí es luz. Sí, sí es luz. ¿Puede ser extranormal? ¿Extranormal? ¿Por qué se gana la extranormal? Por el efecto de ella. Ah, tiene... Sí, ¿no? ¿Puedo leerla? Sí, sí, leerla, leerla, claro. Ah, sí, sí, se gana. ¿Sí? Sí. Después tenemos a ese de lista que sabe que ya perdió, que sabe que robe esa carta del destino. Ya no la va a poder activar, o la van a negar, pero que para eso hace el Podofrid, amigos. Y hace doble drop. Voy a jalar una caras. Claro. Voy a activar esta carta de tramo. Ajá. Voy a robar una carta de tramo. Sí. Oye, amigo, ¿por qué tienes tres cartas en mano? Ah, tiene razón. Tengo tres cartas en mano. No, pues deja de regreso a la que jale, ¿no? Sí, está bien, está bien. Está bien. Sí, está andando. Ah, pero... Buena. Sí, un astro. ¿Qué dices que hace esta? ¿Otra vez, amigo? No, ¿qué dices? Todo es legal. No, pero ya jalaste. Ah, ya es cierto. Perdóname, deja de regreso a la que no, a la que no era. Sí, a ver. A ver, no. Sí. Voy a enviar una carta a mi cementerio, ¿eh? Sí, está bien. ¿Esto es en mano, no? No, ¿verdad? No, es una. Lo que voy a enviar una carta, sí. Ajá. Voy a hacer efecto de arronía. Ah, si no, ¿ya está rara de dónde salió? Ah, ya le tenía ahí desde hace un buen rato. Otro violista que logramos identificar es aquel que se caga. Siempre la suerte está de su lado. No sé por qué, pero siempre robas la carta que necesitan para ganar. Este, termino mi turno y vas. A menos que tengas un Rayek y un alcohol, lo puedes ganar. De ahí afuera, no creo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y esto me sirve? Amigos, este seguramente te ha pasado a ti, y también, y también seguro te ha pasado. Y cuando vas en turno, dices, mi deck no puede fallar, mi deck va a ganar. Le toca turno uno y la mano está del asco. Te voy a empezar, amigo. Claro. Juegos a telar, no puedo perder. Está muerto este canijo. Vamos a ver. Otro tipo de violista que acabamos de identificar es aquel que se arrastra o aquel que hace mucho tiempo. Tú, como violista que te estás enfrentando, tienes un campo bien establecido y sabes que tu ponente ya no te puede hacer nada. Más, sin embargo, hace todo lo posible para empatarte, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad de ganarle. Y termino mi turno. Vaya, vaya. ¿Y este sí se puede destruir así por efectos y eso? Sí, por efectos, sí. ¿Pero sí lo puedo tarjetear? Sí, sí lo puedes tarjetear. Ya, ya, ya. Oye, pero no usaste poli para traerlo. Es que se funciona desde el cementerio. Ah, ya, ya. O sea, lo remueves, ¿no? Sí. Vaya, vaya. ¿Y esta? ¿Qué hace? Activa efecto y cuando cae un mozo tuyo puedo activar una track hall desde mi deck. Ah, pero la mandas, ¿no? No, no se va a la vanity. Ah, ¿por qué no se va a la vanity? Porque estoy en menos desde mi deck. A ver, ¿tu vanity? ¿Puedo leerla? Sí, léela. Ah, es que está en otro idioma y no sé qué hace. No sé si sea legal. No, sí es legal. ¿Sí es legal? Amigo, tienes dos cartas en mozo, no puedes hacer mucho. Vaya, vaya. Es que igual y si te puedo hacer un combo así, bien matón, pero no lo sé. No tienes que saber qué hacen tus cartas y no me dices qué hace este y no me dices qué hace este. Amigo, no puedes hacer mucho. Ya te dije que hacen mis cartas. Ya me dijiste, ¿verdad? Ya te dije que hacen mis cartas. ¿Y si le hago tifón a esta semana? Sí. Ah, vaya, vaya. Sí, ya te maté, creo que ya te maté, pero es que tengo que pensar mi jugada porque es muy difícil. Piénsale. Puede ser normal. Sí. Voy a hacer este. Ajá. ¿Seguro así lo puedo hacer? Sí. Porque si lo hago ya puede que te mate. Sí, hazlo. Ok, lo voy a hacer. Mando un arranque. Sí. Y... Usted dices que niega, ¿verdad? Sí. Creo que nos va a dar 30 segundos de la ronda. Igual se acaba y ya no queda. Amigo, no hagas tiempo. Falta un duelo. No, pero es que... Mi combo es muy tardado y se va a tardar un vuelo. Amigo, no hagas tiempo. Dejad de hacer tiempo. No, este no va así, ¿no? Espera. Se acabó la ronda, chicos. Vámonos a turno. Híjole, ya. Creo que ya fue empate, amigo. Es que... Amigo, ¿por qué haces tiempo? No, tenía todo el combo. Pero luego de la ronda uno le pregunta a sus amigos oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Y nunca va a faltar el que diga que seguramente el oponente hizo algo malo o que seguramente el deck no le respondió por alguna razón. Pero nunca, nunca va a pedir su derrota. Esos son los violistas que no saben perder. Y bueno, amigos. Aquí estamos con el segundo lugar de la YSS. Y este... Dinos, amigo. ¿Por qué perdiste? No, pues es que tenía todo para ganar pero el rival la verdad se cagó. O sea... Creo que me hizo trampa. Robo doble. No sé. Creo que se cagó. Ya, quítalo, quítalo. Este... Bajo el booster y termino mi turno. Ah, este... Voy a... Aventar una trampa de mi deck al certerio. Ok. Muy fácil y no. Sí, está bien. Voy a mandar. Oh, esto está abajo, maldita sea. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Listo, voy a mandar esta. Ok. Y voy a hacer mi draw place. Ok. System down. No. Y por último, podemos encontrar el delista pro. ¿Qué es esto? Es aquel delista que se cotiza o que no deja darse su del profile. Es aquel delista que cuando vas y te acercas y le pides alguna ayuda o alguna opinión, te hace y te dice no, no, no. No puedo. Tengo un testimonio ahí con mi empresa. Este... Oye, amigo, ¿nos podrías enseñar tu del profile ya que acabas a ganar este regional? No, no creo porque yo tengo ya convenio con una tienda muy especial y eso no te lo puedo dar. O sea, te puedo decir que jugué pero no te puedo decir que cómo está mi deck. Está bien. Sí, está muy pro. Así, queridos, ¿tú con cuál te identificas o cuál de tú eres? Y por favor, si faltó alguno de mencionar, convérenlo en la parte de abajo para que la próxima semana los hagamos para ustedes. Si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse, compartirlos con sus amigos y recuerda que si conoces a alguien parecido, posteáselo en su muro. Nosotros somos Rolando y Aoki y esto es You're out for a guy.